Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Misterio. En los próximos minutos, lo que estás a punto de aprender puede que te sorprenda o puede que te asuste. Pero también podría cambiar tu vida para siempre y la forma que interactuas con las chicas en este mundo en el que vivimos. Tenemos reglas que hay que seguir y si rompes alguna de estas reglas vas a terminar en un lugar frío y oscuro donde te sirven comidas terribles. Así son las leyes amigo mío. Pero hay un segundo conjunto de leyes que no son tan obvias. Romper este segundo conjunto de reglas no te pondrá tras las rejas. Y de hecho podría ayudarte a superar uno de los mayores problemas con los que luchan los chicos, que es hablar con las chicas. Este conjunto de reglas ocultas existe en todas partes de la sociedad, porque fue creado por la sociedad. Para comprender realmente cómo funciona esto, es importante tener en cuenta las dos formas principales de comunicación utilizadas por los seres humanos. La primera opción se llama comunicación indirecta y es la forma principal de comunicación utilizada por las mujeres, pero también por la mayoría de las personas en la sociedad. El propósito de la comunicación indirecta es simplemente decir algo sin decirlo. Básicamente se usa como una barrera para evitar que alguien se muestre grosero. La comunicación indirecta puede ser increíblemente útil en ciertas situaciones. En muchos casos puede hacer mucho más daño que bien, especialmente si sos un hombre. Pensá en la última vez que te rechazaron por algo. Ella te dijo algo como que sos lindo, pero por ahora prefieres estar sola. Ella en realidad no te va a decir, perdóname, no me atraes físicamente. Pero esa es probablemente la verdadera razón por la que dijo que no. Básicamente dijo que no sin decirlo realmente. Para que entendamos completamente cómo debemos proceder, primero debemos comprender los orígenes de ambos tipos de comunicación. La comunicación indirecta es tradicionalmente una forma de comunicación femenina y es la configuración predeterminada para la mayoría de las mujeres. Ahora, la comunicación directa es todo lo contrario. Y hasta las últimas décadas era la forma principal de comunicación utilizada por la mayoría de los hombres. Sin embargo, la comunicación indirecta se está convirtiendo gradualmente en la configuración predeterminada para muchos chicos. Acá es donde pueden surgir problemas para hablar con las mujeres o incluso con otros hombres. Acá es donde muchos hombres se equivocan. Pensalo de esta manera. Imagínate que estás en un restaurante y la mesera te pregunta si estás listo para ordenar. La mayoría de los hombres van a decir que sí. ¿Me podrías traer un lomito por favor? Y luego se sorprenden cuando la moza no se sienta atraída por ellos. Recordá, cómo decís algo o el tono de voz que usás es incluso más importante de lo que realmente decís. Cuando el tipo dice, puedo comer un lomito, lo hace de una manera que lo hace sonar como si le estuviera pidiendo permiso a la mesera para comer. Ahora imagina una vez más que la moza te pregunta qué te gustaría comer hoy. Traeme un lomito lo más rápido que puedas. Y le guineas un ojo para liberar la tensión. En lugar de preguntarle si podés comer el lomito, le estás dando una orden directa de que te traiga el lomo. No le estás pidiendo permiso. Básicamente le estás diciendo que vas a comer el lomo, le guste o no. Es importante recordar que la atracción es un impulso que los hombres y las mujeres no pueden controlar cuando hablas directo y poderosamente. Estás presionando ese pequeño botón de atracción que tienen adentro. La mayoría de las chicas piensan en el chico que interpreta a Thor en las películas de los Vengadores. Como hablan esas películas la mayor parte del tiempo, es muy directo en su comunicación, especialmente con las mujeres. Él actúa como si todo lo que dice fuera importante. Por el simple hecho de creer que cada palabra que dice es importante. En realidad lo hace importante. Esto es lo contrario de la forma en que hablan las mujeres. Es la forma más atractiva de hablar con las mujeres. Otro de los beneficios de una comunicación directa y poderosa es que te ganas el respeto de los demás. Imagina que estás en el cine con una chica y ella te dice que tiene frío. Acá es probable que ella te está insinuando indirectamente que la abraces o que le preste la campera. Recordá, la comunicación directa es masculina como un samurái. Una comunicación indirecta es femenina. Cuanto más femenino parece un hombre, la mayoría de las mujeres sentirán menos atracción hacia él. Excepto las mujeres que son más masculinas. Desde un punto de vista evolutivo, las mujeres son más vulnerables que los hombres. Tienden a evitar el conflicto que es la fuerza impulsora detrás de su comunicación indirecta. Ahora, es posible seducir a las chicas usando la comunicación indirecta. Pero la mayoría de la interacción debería ser mediante la comunicación directa. Lo curioso es que las chicas realmente quieren que los chicos le hablen así. Pero se quedan esperando. Y esta es una gran ventaja para los chicos que lo hacen bien. La comunicación directa es uno de los principales rasgos de un hombre dominante. Es una de las cosas más importantes para mostrar confianza y asertividad. La clave es hablar directamente no solo con las chicas, sino también con los hombres. Hablar directamente es lo óptimo con lo que sea que estés diciendo. En otras palabras, el tono de tu voz tiene que sonar como si estuvieras 100% seguro de que la otra persona va a cumplir o va a estar de acuerdo con lo que decís. Simplemente teniendo expectativas positivas desde un principio en una situación dada, es más probable que termine a tu favor. Lo mismo es cierto para las expectativas negativas. Un gran ejemplo de comunicación directa es, quiero que vayas al baile conmigo esta noche. Invitar a salir a una chica directamente es lindo en una película de Disney, pero no es lo óptimo en la vida real. Todo lo que tenés que hacer para comenzar a hablar de una manera directa y atractiva, es comenzar cualquier oración en la que estás pidiendo con la palabra yo. Usa más declaraciones que preguntas. Cuando le decís algo a alguien como si ya fuera un hecho, demuestra que tenés confianza y coraje. Porque estás defendiendo algo que podría ser recibido con desaprobación por todo lo que te rodean. Así que muchos tipos en la sociedad actual hablan indirectamente debido a una regla invisible que dice que es lo más educado. Pero la verdad es que muchas veces la forma más educada de hablar o manejar la situación, es también la forma menos atractiva para que un hombre haga. Podés empezar a hablar más como un guerrero. Las chicas y los chicos empezarán a verte como uno. Si pasaste la mayor parte de tu vida hablando indirectamente y sin poder, te vas a sentir extraño cuando salgas y empieces a practicar. De la misma forma en que una bicicleta se sintió totalmente extraña la primera vez que trataste de montarla. Pero sentirte incómodo es bueno, porque es el único momento en el que realmente estás creciendo como persona. Cuando ves una gran película en el cine, solo ves el producto terminado. Lo que no ves es la repetición y las innumerables tomas que se requerían para hacer el producto terminado. De la misma manera que te sentías atraído por las chicas que antes tenía un sobrepeso incómodo y ahora tiene un peso saludable y es hermosa. Lo único que importa es quién sos ahora y en quién podés convertirte. Amigo, tengo en venta mis dos libros en mi página www.mrmisterios.com Te voy a dejar el link de mi página en el primer comentario fijado. Asegurate de dejar tu comentario en la caja de comentarios, darle like y compartirlo. Me ayudas mucho así. Y como siempre, eso fue todo amigos, muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.